miren como el cabrón dice que alguien vino con tecashi, marito que fue lo que te paso fuera, te veo todo golpeado, este año es el más grande, tecashi es un viaje de gente, llegamos para acá y nos van a golpear, ok, tu dices que tecashi, 69 vino aquí y te agredió con personas, bueno fanáticos que tal señores, eso está más que picante señores, tecashi entra a un estudio señores y le entra a golpe a los productores y a Jailín también la acaba señores, por motivos de celos, eso está pasado de su raya ya, tecashi se está pasando mi gente, hizo creer a Jailín que él estaba en Miami señores, donde Jailín pretendía grabar un disco en un estudio señores y apareció, entrándole golpe a todo el mundo señores, aquí le tengo el video si pueden apreciar señores, miren tecashi que va vestido de negro y con esos malones, esos grandulones lo ven, ya hicieron lo que iban a hacer, miren es el momento cuando van a salir, te van a ver, salen huyendo porque ya hicieron lo que iban a hacer, aquí también le presento el momento también cuando Jailín venía, o sea, cuando vino al estudio, en esa jipeta Mercedes negra, es el momento en que Jailín entró al estudio señores y el señor el señor tecashi, vino con su secuace, le entró a golpe a todos los muchachos, llevaron a todo el estudio y a Jailín también, aquí tengo el video señores de los que fueron agolpeados para que lo escuchen, miren como él quedó, él dice que alguien vino con tecashi, hermanito que fue lo que te pasó, me párrate aquí, te veo tú agolpeado, este año es el más grande, tecashi es un viaje de gente, llegan para acá y nos van a golpe, ya tú sabes, ok, tú dices que tecashi, City Night vino aquí y te agredió con personas, sí, personas fuertes, usted estaba en un estudio de grabación con Jailín, tú te dedicas a qué, productor musical, productor musical, en el momento que ellos llegan, no le preguntan nada, le entran, pero que te dice, llegaron así de nada, como él sabía que ella supuestamente estaba aquí, son otros que ni otra, ellos no, chori venga, este muchachito yo lo conozco desde que era menor de edad, él es el productor de música, chori, que fue lo que pasó, cuéntame, te veo perdido, yo venía bajando y ellos preguntando dónde está Jailín, entonces, chori, qué fue lo que pasó, cuéntame, te veo perdido yo venía bajando y ellos me preguntando dónde está Jailín, entonces, yo le dije que había ido y yo me llamo, le tuve, yo le abrí y después de una vez preguntó con Jailín y otro que se fue y una vez entrando, y se fue, y una vez entrando, y se fue. Venga, 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 venga. ¿Qué ustedes hicieron para defenderse? Porque veo que... Tanta gente, y cómo han ido, eran demasiado, venga. ¿Hay grabaciones que confirmen lo que ustedes están diciendo? Puede ser, pero no, no te sé decir. O sea, por aquí, por lo menos se puede ver con el trago. ¿Dónde fue? Porque a mí me di más golpe que yo ni hice cámara. Vente a él y a su esposa. ¿Qué tiene que decirlo? Eh, qué te digo, yo no quería llegar hasta este, hasta este término, pues, por los muchachos, porque yo no quedé atrevido, yo me acabo de ir hace cinco minutos. Eh, yo estaba haciendo una composición para Jailín, ellos son los productos de los temas. Eh, yo estaba haciendo una composición para Jailín, ellos son los productos de los temas. Eh, ella llegó de Miami, y vino para acá a grabar las canciones porque se tenían que ir rápido. ¿Cuándo ya vino de Miami? Obvio. ¿Hoy mismo? O sea, de Miami vino a la vega a grabar con ustedes. Sí. No, eh, o sea, yo le escribí la canción para que él, ella la, eh, la, la cantara. O sea, tú eres el escritor. De la canción. Compositor. Exacto. ¿Tú recibiste algún tipo de amenaza? Claro, hablamos por teléfono y todo. ¿De parte de quién recibiste la amenaza? De Tecachi. ¿Qué te dijo Tecachi? De matarme, de pelear, de que andas armado y que con todo y la mujer niña. Y a la mujer la dominicana. Que no es dominicano. Que no es dominicano, pero que la anda armado. Pero, si, ella está haciendo música, ¿por qué él toma esa acción? Es cero, ¿qué es lo que pasa? Cero, cero, cero. Si, no, no está hablando con él. Me está hablando con él, hace mucho tiempo, porque yo le estaba componiendo unos temas. Y él no quiere, no, no pasa ningún problema, simplemente que él no quiere que ella se roce. Y un momento exacto en que llega Yailin, la más viral, 10 y 19 de la noche. Ahí está Daimon La Mafia, junto a su pareja, esperándola. Es bueno recordar que Daimon es quien le compone las canciones actualmente a Yailin, según dijo él. Bien, señores, ahí la más viral está sacando sus cosas. Ahí la está esperando Daimon, junto a su pareja. Se la presenta y va y le da un abrazo antes de que ocurra el desenlace que...